Vengo a decirte que me voy, jamás nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande salí agua se volvió. La promesa que me hiciste en mi ocasión. Y aquí estamos, vamos a hacer una sección, un segmento musical con Ana Prada. Y el señor Ariel Polenta que está allí en el piano. Ahí está. Una canción que se llama Pero No. Pero No. Para todos los músicos en este día tan especial. ¿Vamos? Te llevo del brazo, saludo de lejos. Me hago ilusiones, seguro te encanto. Te enredo con besos, bailando a tu alrededor. Estuve sola, pero no. Estuve sola, pero no. Paseo a tu lado, te llevo del brazo. Me suelto y te atrapo, girando a tu alrededor. Espejitos del sol, las hojas del camino, que llegaste a tu casa. En candilada voy, levantando los brazos, riéndome por nada. Estuve triste, pero no. Estuve triste, pero no. Resbalar entre las piedras tanto tiempo va quebrando mi paciencia. Esperándote estoy, en mis ojos hay más que la luz de tu ventana. Fui muy cobarde, pero no. 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 Y muy pronto serán tres millones y medio de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país. Y, aunque parecen todas iguales, no son todas iguales. Cada chico hace que su compu sea única. Y queremos que vos hagas lo mismo. La netbook está buenísima, pero sin vos no es nada. Como vos sos único, tu netbook va a ser única. Compartila, disfrutala, cuídala mucho también. Y no te olvides de registrar tu compu. Así vas a tener soporte técnico y más seguridad en caso de perderla. Lo haces entrando en www.conectareigualdad.gov.ar Paso tan lindo a ser un puente de verdad. Todo para vos. Anses, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Ella muy tarde para...